¡Suscríbete al canal! Vado, que es de Olimpiadas Especiales, y yo no sé qué es, porque como es todo, él hace de todo, lo he visto hacer de todo en Olimpiadas Especiales, creo que es director, creo que, bueno, de todo, ¿verdad? Es de todo, don Guadi. Gracias por estar con nosotros, de verdad que esta es su casa, agradecemos muchísimo a Olimpiadas Especiales, Costa Rica ha sido una mancuerna espectacular, entre 13 Costa Rica Televisión, Cinar Costa Rica Medios, y Olimpiadas Especiales, con tremendas historias, tremenda demostración de tenacidad de nuestros atletas de Olimpiadas Especiales, de cómo se ponen esa camiseta, y cómo la viven, cómo la gozan, y cómo se esfuerzan, porque a nivel internacional, nuestros atletas de Olimpiadas Especiales son un lujo, y ustedes hoy están con nosotros acá, para cerrar el año, y contarles a todos los costarricenses qué es lo que viene para este año 2020. Don Guadi, muy buenas tardes, yo estoy contigo. Muy buenas tardes, pero yo pienso que también es un lujo estar con famoso Chirimba José Manuel, y con el Capi, y con su persona, así es que muy agradecido de ser parte de esta mesa. Bueno, don Guadi, ha sido un año espectacular de Olimpiadas Especiales, y definitivamente vemos en las imágenes momentos impactantes de los Juegos Mundiales de verano, de Olimpiadas Especiales, ahí vemos a Nono, yo lo conozco como Nono, ¿verdad? Nada más. Y en el tema de las bochas, en el tema del atletismo, en el tema de la natación, fue maravilloso, en el tema del tenis de mesa, en fin, yo creo que fue un año 2019 muy positivo, don Guadi, que usted me pasa a resumir, que culminó con los Juegos Mundiales de verano de Olimpiadas Especiales, 54 preseas para los chicos de más de 50 participantes, el primer lugar en Latinoamérica, así quedó Costa Rica, con una participación, ojo, que si la comparamos a los Juegos Anteriores del 2015 en Los Ángeles, fue tremendamente inferior, porque eran más de 200 atletas en aquellos Los Ángeles 2015, ¿se acuerda, Capitano? Sí, estuvimos allá. Y para ese 2019, son los 54, y representaron de tal manera Costa Rica, que quedamos en primer lugar de preseas en Latinoamérica, don Guadi. Bueno, yo sí creo que ha sido un año muy difícil, primero que nada, no ha sido un 2019 fácil, han habido muchas situaciones que han afectado el debido desarrollo de todo lo que es las actividades que teníamos programado para el calendario del 2019, sin embargo, iniciamos un año con el pie derecho, precisamente con esos Juegos Mundiales, que representan todo un proceso de más de un año, en el cual los muchachos se iban preparando. Valga decir que es lamentable, con muy pocos deportes, cuando aquí estamos desarrollando 20 deportes distintos, teniendo una diversidad deportiva superior a cualquier otro país a nivel latinoamericano, latinoamericano, y sin embargo, la oportunidad fue para muy pocos deportes, y gracias al proceso este de preparación que tuvieron los muchachos, yo creo que de ahí el resultado de ser los número uno a nivel latinoamericano en estos Juegos Mundiales de Verano. Por encima de México, por encima de Brasil, ¿verdad? Por encima de... Argentina y... O sea, por encima de naciones que tienen muchísimo más recurso, ¿verdad? Nosotros lo tenemos, pero lastimosamente en este año 2019 fue caótico el tema del recurso para Olimpiadas Especiales, el tema de tocar, para bien o para mal, una población tan sensible, ojo, tan sensible, Costa Rica es delicado. Sí, no, en ese sentido, María Fernanda y compañeros de la mesa, esto es un tema bastante delicado, pero es importante que la ciudadanía sepa que nosotros hemos estado muy al margen luchando en la parte administrativa y presidencia, junta directiva, en el tema de lo que son los fondos, fondos que no se dan desde hace varios años, por lo tanto, todas las actividades que venimos programando se han venido haciendo con las uñas, y esto es algo que la gente debe de conocerlo, debe de saber que teníamos programado una serie de actividades que no fueron posibles. Ahora, que existe un compromiso de gobierno, claro, que podríamos decir, podríamos reseñar la Convención de los Derechos Humanos, que es una supra ley, la 9661, de la cual compromete a todas las entidades de gobierno, porque nos convierte en un Estado, parte de una Convención de los Derechos Humanos, a velar por todo el articulado que tenga que ver con la inclusión social. Se elimina aquel paradigma que se hablaba de que la persona con discapacidad tenía enfermedad, eran enfermos, ahora no, ahora es un asunto de derechos, es un asunto de inclusión. Pero todas las instituciones de este país, como parte de ser parte de esa Convención, están comprometidas a, y parece mentira, pero la participación de parte del gobierno a nivel de instituciones ha sido mínima o en lo absoluto, o nula. Porque, de hecho, el índice de gestión administrativa llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, así lo establece. Y la morosidad que existe a nivel institucional es tremenda. A pesar de todo esto, ustedes me preguntan, ¿cómo ha hecho Olimpiadas Especiales para haber llevado a cabo todo un calendario y haber realizado esta actividad de Juegos Mundiales? O sea, ha sido una labor bastante grande que, bueno, los que hemos estado ahí, hemos tenido que luchar bastante para que las personas con discapacidad no dejen de tener estas actividades que son espacios de convivencia deportiva sumamente importantes. Por ello, realmente me siento muy orgulloso de todo lo que se ha logrado, sin embargo, es mucho lo que se dejó de hacer y que la ciudadanía sepa, mucho se dejó de hacer. Y sí, y por culpa de esto. Es que hay que ser claros. O sea, no es un asunto de... No, es que sí hay que señalar responsables. Sí, sí, porque esa es nuestra querida Costa Rica. O sea, no hay ninguna diferencia entre ninguno de ellos con las otras personas que hacemos deporte y que hacen deporte. Es una barbaridad, la verdad. ¿Verdad? Porque es que no tiene que ver nada su condición. Es un costarricense. Sí, sí. Y seríamos orgullosamente, somos, lo cantamos, somos la democracia, la participación, la igualdad. Aquí es donde se ve. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va ese proceso, don Wadi? Y con eso ya corto el tema, porque la verdad es que no vale ni siquiera la pena. Claro, no, no, pero es que aquí vienen cosas muy positivas, donde claramente tuvimos un año en el cual en algún momento se quiso eliminar todo el presupuesto que recibe Olimpiadas Especiales, un presupuesto que ni siquiera recibimos. Sin embargo, las vueltas que da la vida, porque dicen que el que espera desespera, pero también cosas buenas llegan. Y hablemos de la parte positiva. Vean que ahora la nueva ley que modifica la 7800, que es la ley del deporte, establece cosas como que ahora vamos a tener un representante por parte de las entidades deportivas con discapacidad y del mismo Special Olympics, vamos a tener representantes ante el Congreso de Deportes y vamos a tener un representante ante el Consejo de Deportes. Y eso es un logro que yo creo que hay que rescatar, aparte de que se tipifica muy claramente cómo se va a distribuir el presupuesto. Lo que vemos para este 2020 es un año que lo hemos esperado, valga la redundancia, en todos estos años y va a ser un año donde estoy seguro que el calendario va a ser de mucho, mucho beneficio, de mucha actividad para las personas con discapacidad. No, y hay una cosa que hay que agregar, que no solo eso, sino la experiencia como administradores de ustedes. Esto no se va a hacer entregado a una persona sin experiencia, sin capacidades como son ustedes. La verdad que usted tiene que estar muy orgulloso y toda su organización. Y nosotros agradecidos porque en ese comprimido que hicieron, de 200 atletas a 40, eligieron los mejores. Que ahí están las medallas y ahí está el título latinoamericano que no deja hablar. Y se eligen, capitano, de una manera honesta, se eligen de una manera competitiva. Competencia pura. Y de rendimiento, de rendimiento deportivo. ¿Cómo se eligen? Claro, yo creo que en ese sentido, que he dicho que ustedes tocan el tema, porque se dice que Olimpiadas Especiales no es de rendimiento, no es competitivo. Claro que es competitivo. Lo que pasa es que establecemos diferentes niveles de habilidad en los muchachos, donde una persona que está muy comprometida física o mentalmente, quizá no va a poder correr en 13 segundos el 100 metros. Que es lo que lo exigen. Pero hay categorías como en todos los deportes. Nosotros sí damos oportunidades a esas condiciones y a otros niveles de habilidad. Y de ahí que tenemos niveles de habilidad sumamente altos. Personas que si vamos a decir que Olimpiadas no es competitivo, yo diría cómo es posible que se diga, puesto que tenemos atletas que participan en Juegos Deportivos Nacionales, en diferentes deportes y somedales y somedales y estas de oro. Y se me viene a la mente el de judo. Jason Reyes. Jason Reyes, campeón nacional regular, campeón de Olimpiadas Especiales y campeón mundial de Olimpiadas Especiales. Sí, medalla de oro. Campeón de campeones. Contra un alemán. Mira qué duelo fue ese. Podemos decir que sí. Eso fue en Los Ángeles. Eso fue en Los Ángeles. Eso es para rajar. Hay que rajar así. Pero sí, sí hay que rescatar que tenemos muchachos que no tienen la posibilidad de entrenar habitualmente, como el caso que ustedes mencionan de Jason. Pero sí tenemos muchos atletas que te entrenan todos los días con los comités cantonales de deportes y están debidamente inscritos a nivel federativo. Entonces, esos niveles de habilidad se los enfrenta uno en los Juegos Mundiales. Yo he tenido el caso de Juegos Latinoamericanos, Juegos Mundiales, donde a nivel de ciclismo enfrentamos muchachos que participan en las vueltas a la juventud o vueltas de sus respectivos países. Imagínense lo que es enfrentar esos niveles. Y donde una federación a nivel nacional, no voy a decir cuál, pero resulta que me llaman a hablar de ciclismo. Y resulta que preocupadísimos porque nosotros queremos meter un sexteto en la vuelta a la juventud. Y resulta que desconocían que ya tenían ellos en la vuelta a la juventud atletas que son de olimpiadas especiales. O sea, con esto resumo lo que usted mencionaba. O sea, tenemos atletas de alto nivel, pero olimpiadas, eso es lo que tiene de particular y es parte de la filosofía, dar oportunidades a todos los niveles de habilidad. ¿Todos los espiramos? Sí. Eso, muy bien, no pasa nada. Aquí está entre familia. Guadi, y en los comités cantonales, digamos, ¿ustedes tienen espacio exclusivo? O en el momento que, digamos, el bolígol, por decir así, el bolígol de selección nacional y el bolígol de ustedes, ¿hay alguna interferencia o han tenido algún problema? Bueno, yo creo que lo que ha hecho falta es hacer incidencia a nivel de lo que son las instituciones que tengan que ver de una u otra forma con discapacidad. Porque si hablamos del código municipal, de donde están adscritos los comités cantonales, los comités cantonales se deben al deporte y la recreación, sin importar el tipo de persona. Tiene que haber un espacio, por ley, ellos, donde abran a las personas con discapacidad. Claro, pero se topa uno comités cantonales que le dicen a uno, es que nosotros no tenemos presupuesto para discapacidad. No, y es que están obligados a hacerlo. Porque sí existe el presupuesto. Y ve que interesante. Y si nos vamos un poquito más allá, claro, felicito a los comités cantonales que han suscrito convenio con Olimpiadas Especiales. Y esperemos en el 2020, de acuerdo al plan que tenemos en el calendario, donde vamos a tener firma de convenios con comités cantonales, municipalidades y confederaciones. Porque ahora la nueva ley, esa que empieza a regir ahora en el mes de enero, establece el compromiso a las federaciones para trabajar con las... ¿Cuál nueva ley? La nueva ley de la modificación al deporte. Ok, ok. De hecho, por aquí tengo el número y se los voy a dar. Sí, sería muy interesante. Una de esas municipalidades es la Municipalidad de San José, que está estrechamente lazada con Olimpiadas Especiales. Todas, todas. Y ahorita también, Doc Wadi, es importante establecer la diferencia para que nuestros televidentes y radioescuchas comprendan bien la diferencia que existe entre los deportistas de Olimpiadas Especiales y los paradeportes. De la Federación de Paradeportes, que es diferente, que también es para personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, en ese sentido, hago mención de la ley, que es la 9739. Y en esa se establece también un presupuesto para lo que es Paralímpico. Lo que pasa es que ellos están bajo el nombre de Paradeportes. Es una situación que tienen que arreglar en los próximos meses para que ya el presupuesto les ingrese directamente. Pero ellos sí se dedican más, no más, se dedican... ¿Exclusivamente? Exclusivamente al alto rendimiento. Mientras que nosotros incluimos el alto rendimiento, incluimos todo. Pero sí, en Olimpiadas Especiales tenemos un desarrollo en el cual valga hacer la referencia. Y algo que mencionaba Chirimba hace un momento es que estamos en 27 regiones. Gracias a convenios con el Ministerio de Educación y demás. Y atendiendo más de 32 mil participaciones. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Si no han tenido presupuesto. Bueno, gracias precisamente, y lo reconozco, a lo que es el voluntariado que tenemos a nivel nacional. Eso es importante, porque entonces ahora entramos en un tema de 2020. 2020, ¿cómo hacen ustedes para reclutar voluntarios de Olimpiadas Especiales? ¿Cómo arranca el calendario de 2020? Sí, sí, han mapeado, han mapeado, digamos, en todo el territorio. Por supuesto. Donde hay más, donde hay menos, y han sacado un porcentaje. Claro, no, no, de hecho, en ese sentido es muy claro para nosotros que hay regiones que tienen más personas con discapacidad que otras, como es el caso del Pacífico Central, de acuerdo al último censo realizado por el INEC. Pero aquí hay cosas muy interesantes de las cuales hemos ido aprendiendo, como programa de Olimpiadas Especiales. Donde se nos dice que un 12% de las personas con discapacidad, que tenemos un 12% de discapacidad a nivel de la población nacional total. Y estos son datos que provienen también, o que vienen de la mano de la Comisión de Asuntos Económicos de América Latina. Y que no son pequeños. La CEPAL está de acuerdo con eso, pero resulta que en datos recientes, informes que se han dado ante la ONU, nos hablan de que es un 15%, ya nos hablan de un 12%. Wow, ha aumentado. Y nos sorprende el último dato del INEC, donde nos dice que las personas mayores de 18 años, en el censo que se hizo, ahora estamos hablando ya ni siquiera de un 12, ni de un 15, sino se habla de un 18%. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado de buscar cómo enfocarnos a abrir más y más oportunidades, porque sabemos que el compromiso cada vez es mayor. Entonces, nosotros tenemos ese fiel compromiso de ver cómo visibilizamos más, en el entendido que son muchas las personas que se nos están quedando por fuera. Regreso al dato, porque ese es el porcentaje, no nos lo indica. Es un quinto de la población. El 18% es casi 20, que es casi la quinta parte de una población. Entonces, estamos hablando que ya andamos por 900 mil personas. Por eso, es la quinta parte. O sea, es una quinta parte de la población de Costa Rica con todos los derechos y deberes también. No hay como que no hay presupuesto para ser costarricense, le digan a uno. Si soy de aquí, tiene que haber presupuesto. Es complicado, es complicado, pero se están haciendo los esfuerzos. Yo creo que vamos viento en popa. Bueno, vamos viento en popa. Vamos a ir aterrizando el tema. Agradecerle a don Guadivado por estar con nosotros para hoy cerrar esta Deportiva Radio de muy buena manera, hablando de deporte inclusivo, hablando del paradeporte también, de la mano de don Andrés Carvajal, que siempre es amigo de nosotros acá, pues hablando de lo que se viene para Olimpiadas Especiales en este 2020, cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando en zonas alejadas de nuestro país, en donde afortunadamente, y un privilegio es, llegamos nosotros, que nos escuchan, que nos ven, y las mamás que tienen tal vez sus hijos, sus sobrinos, algún conocido con algún tipo de discapacidad, que quieren acceder al programa de Olimpiadas Especiales. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué programas se van a topar? ¿Qué actividades se van a topar para este 2020? Tengo entendido que se va a hacer un torneo internacional en Costa Rica. No vamos a adelantar mucho el tema, aunque ya yo me lo sé, pero va a ser bien, bien emocionante. Claro, no, no, en ese sentido sí, nosotros estamos apuntando a ir creciendo en calidad en cuanto a lo que son los eventos que estamos realizando. Primero quisiera hacer mención de que Olimpiadas Especiales tiene su Facebook, entonces Facebook es Olimpiadas Especiales Costa Rica, ahí nos pueden localizar a través del correo OLA. Y es gratuito para que no... Sí, todas las actividades de Olimpiadas Especiales son gratuitas a nivel nacional, latinoamericano y a nivel mundial. Eso es parte de la filosofía. Pero, bueno, nosotros a través de unos centros que estamos creando también, yo creo que va a ser interesante que la gente sepa que estamos con miras a crear centros de entrenamiento en las diferentes comunidades. Hicimos un plan piloto del cual ahora ya tenemos 10 y nos apuntamos un mínimo de 30 a nivel nacional de centros exclusivos para que la gente se pueda acercar ahí. ¿Quién se entrena? ¿Quién y quién? ¿Qué se entrena? ¿Quiénes y qué se entrena? Se entrena bajo la idea de que tiene que ser un proceso metodológico de educación. Quiere decir que ahí vamos a atender niños menores de 8 años y se les va a dar terapia física, terapia de lenguaje, actividad física en general, gratuito. Vamos a tener la oportunidad de que ahí se puedan atender personas con alto compromiso motor, personas que no pueden mover su silla o no pueden ponerse de pie, personas con compromiso severo. Más las personas que puedan practicar ya deporte tal y como ustedes ya lo conocen. Entonces, en esos centros eso es lo que queremos hacer. Una forma metodológica porque tenemos las currículas correspondientes para poder desarrollar eso y que no sea nada empírico. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen voluntarios a nivel interdisciplinario que quieren colaborar, dar su tiempo para poder desarrollar estos centros. Y con ello, pues, de todo lo que van a ser las actividades que, por cierto, usted me preguntaba, el evento de bochas de más de 40 equipos vamos a tener y la idea es traer equipos a nivel internacional. Ya no lo adentro, yo no lo dije. Ah, sí. Vamos a tener el evento internacional de bochas. Pero podemos verlo porque va a ser un evento interesante. Y también que esos voluntarios tienen que capacitarlos, me imagino. La pregunta es, ¿quién capacita al capacitador? Hay una estructura ya precisa para eso porque requieren una atención especial. De hecho, en el caso de lo que es el Departamento de Deportes, tiene de la mano una serie de personas encargadas en cada uno de los diferentes deportes o el mismo programa a nivel nacional, tiene personas especializadas en lo que es la atención de niños menores de 8 años, lo que es el programa de MAP, que ese yo creo que me corresponde a mí, ¿verdad? Tengo la representación latinoamericana para lo que es el alto compromiso motor y tengo un grupo de personas también muy, muy capaces para poder dar soporte en ese tema a todas las personas que se vayan a capacitar. O sea, yo creo que Olimpiadas ha crecido y va a crecer más este año con todo el soporte que vamos a tener, sobre todo con el empuje este. Hablemos, ¿qué les parece estos últimos minutos de entrevista de Olimpiadas Especiales, compañeros, acerca de cómo pueden los voluntarios, los capacitadores que tienen que ser capacitados, ya lo decía don José Manuel, acercarse, ¿verdad? En el Facebook, precisamente, pueden decir, yo quiero ser voluntario, hola, o yo tengo un hijo con cierta capacidad, porque yo les digo que son supercapacidades lo que ellos tienen. Y también quitar esos paraígnos, ¿verdad? Que no pueden hacer nada. Jamás. Eso son... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, sí. Bueno, nosotros a través de nuestras informaciones hemos tratado siempre de sensibilizar y de visibilizar, más que sensibilizar, visibilizar el trabajo de los atletas de Olimpiadas Especiales. Y es todo un orgullo. Es todo un orgullo ver a nuestros atletas, como en la parte de alimentación, en la parte física, en la parte emotiva, en la parte mental, son seleccionados más. Son seleccionados más, a pesar de que no pueden participar bajo la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Pero sí son de Costa Rica, ¿verdad? Olimpiadas Especiales Costa Rica. Nuestro nivel es muy superior. Claro. En ese sentido, también, dentro de lo que es el programa que tenemos en la parte de capacitación, no es solamente la capacitación directa a lo que son los entrenadores, porque sí tenemos un programa precisamente para desarrollar el módulo 1 y módulo 2, que es para asistente entrenador. Eso es como meta de este año. Pero también, a nivel de cada una de las 27 regiones, estaremos impartiendo lo que es capacitación específica por deporte y organización de eventos. Sin embargo, tenemos, para el mes de mayo, estamos programando un foro nacional de tres días, con miras a que tanto el Ministerio de Educación, a través de las 27 comisiones que tenemos, ¿verdad? Vendrá el asesor de educación física, más docente primaria y secundaria en educación física, a ser parte de este foro. La comisión del MEP, en la parte académica, va a estar presente. Y van a estar presentes representantes de todas las organizaciones de discapacidad de este país, más otras personas que podamos incluir. Un total de 300 personas que estarán discutiendo sobre lo que es el artículo 30 de la Convención de los Derechos Humanos, que tiene que ver con el deporte y la recreación. Y es muy importante que nosotros nos enfoquemos también a este nivel, porque de ahí vamos a arrojar datos sumamente importantes y que deben de ser de cumplimiento para las instituciones de este país. Buenísimo. En la parte deportiva, ¿qué tendremos? Yo sé que me voy a meter ahí en un departamento que no sé si le corresponde, pero en la parte deportiva, parte del torneo internacional de bochas, que estamos buscando el lugar. Digo estamos porque ahí vamos a estar presentes. Estamos buscando el lugar para transmitirlo, para hacerlo, para desarrollarlo. ¿O ya se tiene? Después les digo dónde. Ah, bueno, yo creo que ya se tiene. Pero tiene nombre así como de palacio. Ah, bueno. De hecho, bueno, en el mismo Palacio de los Deportes iríamos a tener el evento de MAP, que va a tener todo un desarrollo que empieza en el mes de marzo, con toda una currícula a desarrollarse y culminar con el Día del Desafío en marzo. Igual, en el mes de marzo empezamos con los eventos circuitales o distritales, por así decirlo, que culminan en 27 eventos regionales. Y de ahí, estos clasificatorios a Juegos Nacionales van a ser en Heredia. Que van a ser en Heredia. Sí, sí, ya tenemos una comisión que está trabajando, ya tenemos las sedes y demás. Para que nadie sepa, para que nadie sepa. Como en el mes de... Noviembre. Noviembre. Sí. La tercera semana de noviembre. Entonces, de ahí podemos decir a grosso modo que tenemos cinco festivales inclusivos a nivel nacional. Genial. Que también, para que todos queden invitados, ¿verdad? Y los Juegos Latinoamericanos que serán en el 2021. Correcto. Entonces... Serán en Perú. Esos están proyectando para Perú. Para Perú, correcto. Hay toda una negociación. Ah, sí, sí. Entonces, esos son como los eventos grandes, ¿verdad? Pero sí, tenemos mucho más actividad. Un calendario que ya ustedes lo van a tener para que lo discutamos en los próximos días. Con todo gusto. Gracias, Don Wadi, por estar con nosotros. Por este año tan maravilloso de Olimpiadas Especiales para con Costa Rica Medios. Sinal Costa Rica Medios y Viento en Popa, ¿verdad? Para lo que se viene, para nuestra población con algún tipo de discapacidad. Que es tremendamente, tremendamente protagonista en todo lo que se propone a nivel internacional para Costa Rica. Capitano. Así es. Intensos, ¿verdad? No se rinden fácil. No, no se rinden. Y eso es bueno. Chinimba. Ejemplares que cuando esté aburrido yo pienso en esto para volver a coger energía. Eso es todo. La verdad que son ejemplos, ejemplos de nuestro país, que es lo que se puede hacer. Gracias. Cuando queremos hacer algo, lo hacemos de cualquier manera y esos muchachos son ejemplares. Gracias, Don Wadi. No, gracias a ustedes por la oportunidad e invitar a toda la población nacional para que nos ayude a visibilizar cada vez más personas y demos oportunidades en el tema de la inclusión. Gracias. Ya lo saben, entonces, para comunicarse con Olimpiadas Especiales, nada más el Facebook es sumamente sencillo. Ahí están todas las maneras, está la dirección de las oficinas, el teléfono también de las oficinas, porque definitivamente Olimpiadas Especiales con nuestra población con discapacidad tiene un compromiso enorme. Y recuerden que todos los programas son completamente gratuitos. Nos vamos a nuestro corte, al volver desglosaremos entonces el juego de Herediano y la Liga Deportiva La Juelense para este próximo domingo. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué no? El fútbol femenino también que tiene espacio acá en Deportiva Radio. Ya volvemos.